Bueno, y así como hubo familias en el país que por distintos motivos relacionados con la pandemia, los hijos tuvieron que dejar de ir a la escuela, otras se resistieron las condiciones adversas. Es un trabajo de José Ángel Ramírez, Carlos Moreno y Julián López. Estuvo difícil, pero no imposible. Como tenemos nuestros hijos en la escuela, la necesidad, la misma necesidad te obliga a seguirle. Por más de 20 años, las familias Serrano y Martínez se han dedicado a confeccionar ropa infantil en talleres ubicados dentro de domicilios de la comunidad de San Andrés Ocotlán, en el municipio de Calimaya, Estado de México. Y aunque los hijos forman parte de la ayuda en estos talleres, la prioridad de sus padres es la escuela. La pandemia, dicen, los puso en un dilema. Muy, muy complicado porque, pues, al principio, la verdad, no teníamos internet, entonces teníamos que pagar, la verdad, o sea, gastarnos hasta 200 pesos diarios por estarle metiendo al celular. Tener que estarle ayudando a hacerla de mamá, hacerla de maestra, para que, pues, el niño pudiera salir adelante con sus clases. Una vez que se reanudaron las clases presenciales, se percibió abandono escolar. Hay personas que sí conozco a vecinitos que, pues, haga de cuenta, no tuvieron clases ni por internet ni a la escuela, entonces se perdieron del año. Muchas de las niñas y los niños no regresan porque la condición precaria de sus padres previo a la pandemia ya existía. Entonces, ¿qué sucede en la pandemia? Se profundiza y entonces eso tiene que ver con mucha deserción escolar. La profesora o profesor tampoco tenía las herramientas adecuadas para poder darle clase a ellos, que no solventaban la parte de la escuela, entonces eso lo dificultaba y hace que esa deserción no obligaba. En Toluca, la familia Nava se ha dedicado a la maquila de prendas desde hace más de 15 años. Majo, la hija menor, quien cursa la secundaria, regresó a clases presenciales el pasado 30 de agosto. Recuerda que tuvo problemas con la escuela en línea. Yo llevaba un buen promedio, pero por la pandemia y de esto de la tecnología, pues, la verdad, me bajó mucho. La verdad, me aburrían las clases en línea y otra parte era también el internet. Y ahorita que regresé, llevo un promedio de 9-10. Para su padre, Majo y su hermana fueron un pilar para el taller cuando él enfermó de COVID y confía en que esa enseñanza les sirva en el futuro. Como les he dicho siempre, o sea, tienen que tenerle respeto al negocio, porque el negocio es el que les ha dado de comer, el que se les ha dado escuela, el que les ha dado vestido.